Corre en casi las tres y media Corre, te niña, hoy me vienen a ver Al escenario y con lo que ve en estos tacos No, pero cuenta, huevona, quién es Y las pelucas brillan La colieta prendida en su corce La diva y le una camilla Consultorio del alma pa' calmar la sed Primera vez un poco asustado ¿Qué voy a hacer después? En mi noche y en mi vida El avanza y mis pantalones se encienden llamas El fuego llega despacito y nos distrae No se envuelven las llamas Ya que tu boca se abraza en mi boca Nadie sabe ni guardará Esta memoria rosa Y nos distrae el fuego No se por donde ir Mal paraíso Supernova Urbana Las luces no se apagan Me voy a morir Suena la música La luces no se apagan El incendio goza Se empieza a extinguir El incendio goza El incendio goza El incendio goza En mi noche El incendio goza Loca Con el incendio goza Loca La liza Gracias.